Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros una noticia acerca de Ripple. Y es que como ya sabéis, en las últimas horas se han dado las elecciones dentro de lo que es el territorio estadounidense y hemos llegado a ver quién ha sido el ganador. En este caso, el CEO de Ripple se ha estado riendo de las personas que creían que no iban a llegar a lograr que el bando de las criptomonedas saliese al alza y ganador. Y en este caso, pues ha estado compartiendo su opinión dentro de las redes sociales. Y os tengo que ser sincero, por mucho que apoye a Ripple, que me guste lo que están haciendo y confíe en el proyecto, por ello soy inversor, tengo que reconocer que a día de hoy la han liado bastante, haciendo que uno de sus propios ejecutivos botase y donase una cantidad indecente de dinero a la persona que estaba en contra, tanto de las criptomonedas como de su propio proyecto. Creo que ahí la liaron bastante y por mucho que ahora salgan a decir que lo han logrado, que han ganado y que han hecho cualquier tipo de historia, me parece que no han ido por el buen camino. Por cierto, antes de continuar con el vídeo, antes de ir con la noticia en concreto, recordaros que en la descripción os dejo el enlace tanto de W Trading como de W Rich, en donde estoy compartiendo con todos vosotros mi estrategia ganadora. Esta de aquí es bastante excepcional, es bastante original y estamos haciendo que el 100% de las personas estén ganando dinero y en W Trading hacemos cositas como esta que tenéis por aquí, en donde el día de hoy, en lo que va de mañana, nos hemos llevado más de 150 dólares de beneficio con una sola operación. Así que si queréis saber cómo lo hemos estado haciendo y demás, dentro del grupo tenéis toda la información. Y vamos ya a lo que viene siendo la noticia de Ripple. Y es que el director ejecutivo de Ripple, Brad Garlinghouse, respondió a los escépticos después de que los candidatos pro criptomonedas emergieran como ganadores en las actuales elecciones estadounidenses. Como vemos, el destacado líder de la industria de las criptomonedas no se contuvo en su último tuit después de que los candidatos a favor de las criptos conseguirán la victoria en las elecciones estadounidenses. En una actualización de Twitter, el día de hoy, Garlinghouse se burló de los críticos que dudaron en la elección de candidatos a favor de las criptomonedas, señalando que el votante de las criptos llegó para quedarse. Lo bueno que tenemos a día de hoy y algo que seguramente podamos llegar a celebrar es que Gary Hensler podría llegar a ser destituido de su cargo. O al menos, eso era lo que dijo Donald Trump que haría el primer día que saliese como ganador. Si esto es así, probablemente puede que el caso que teníamos abierto en contra de la SEC llegue a su final en los próximos días. Así que veremos a ver exactamente qué llega a ocurrir y si Ripple se acaba beneficiando de todo esto o si incluso puede acabar estando en una situación algo más compleja. Como vemos, cabe destacar que las elecciones del 5 de noviembre fueron vistas como las primeras elecciones de criptomonedas luego de la participación del candidato republicano Donald Trump y otros candidatos en la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos. Trump y otros candidatos apoyaron activamente a la industria naciente obteniendo el respaldo de la comunidad de criptomonedas y escepticismo de las entidades anticriptomonedas. Como vemos, el tuit del jefe de Ripple expresó su entusiasmo por el triunfo de los campeones de las criptos. Tanto ha sido el efecto que han llegado a lograr con estas elecciones y demás que Bitcoin ha acabado logrando un máximo histórico e incluso que ahora ya estamos por encima del anterior máximo hemos acabado cayendo con lo que se ha conseguido más de 75.000 dólares y cada vez estamos más cerca de conseguir lograr el grandísimo objetivo de los 100.000 dólares por cada uno de los tokens. Esto la verdad que es algo bastante alucinante y que parecía inviable hace cuestión de unos años atrás. Como vemos, nos comentan lo siguiente. Cabe destacar que Moreno es un candidato republicano que por primera vez superó el actual al senador de Shero Brown y ganó en Ohio. En Nueva York, el actual senador Torres que cuestionó la clasificación de valores tokenizados no fungibles del jefe de la SEC, Gary Hensler registró una victoria aplastante. Los republicanos y demócratas pro criptomonedas Barr y Hillary Brown también lograron reelecciones en la Cámara de Representaciones del Senado de Estados Unidos. El primero representa al distrito de Kentucky mientras que la segunda es la senadora por Nueva York. En su última instancia, Trump asegura actualmente una ventaja decisiva sobre la actual vicepresidenta Kamala Harris. Mientras tanto, los datos muestran que 238 candidatos pro criptomonedas lideran las elecciones en curso y alrededor de 224 representantes de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y 14 senaderos que apoyan las criptomonedas lideran los procedimientos en las encuestas y algunos ya han sido declarados ganadores. El mercado como tal ha estado reaccionando a todo lo que ha sido esta gran noticia enviando a Bitcoin por encima de los 75.000 dólares y haciendo que ahora mismo estemos viendo cómo vuelve a emerger todo el mercado cripto. Como ya sabéis, estamos a la espera de conseguir llegar a ver pues ese gran pumpeo dentro de todo el mercado criptográfico de esas grandes subidas de precio. Ese Valra no tan esperado que se creía que podía llegar desde 2024 a finales y como mucho en 2025. Pues bien, actualmente hemos llegado a ver cómo en las últimas horas gracias a las elecciones muchas criptomonedas han acabado teniendo un pumpeo y ojalá a partir de todo ello podamos llegar a utilizar estas grandes subidas de precios para no parar y lógicamente acabar teniendo un aumento masivo. Veremos a ver todo lo que puede llegar a ocurrir en las siguientes 24 horas y poco a poco ir viendo si el mercado se regula o si incluso sigue con esta creciente en donde imagino que ya no va a ser tan solo Brad Garlinghouse en este caso el que lo va a estar celebrándolo sino que básicamente muchísimos otros administradores de otros proyectos criptográficos y demás también van a estar celebrando todo lo que viene siendo esta decisión aunque ya sabemos que los próximos días son cruciales para ver cómo se acaba moviendo todo el mercado. En este caso tenemos que decir que XRP también ha sido testigo de unas pequeñas subidas de precio y hemos conseguido llegar a verlo en estos 0.53 la verdad que era bastante curioso el hecho de ir viendo estos días cómo se decía que en el momento que Bitcoin superase los 70.000 dólares XRP llegaría a los 12 dólares y ya no tan solo nos hemos quedado en ese mismo punto sino que nos hemos ido a más de 75.000 dólares y XRP sigue bastante alejado de esa zona al fin y al cabo acabarán pumpeando porque o bien terminen el caso en contra de la SEC porque por otro lado tengan diferentes proyectos en marcha como el XRP bueno XRLUSD luego por otro lado que también lleguen a desarrollar todo el tema de los pagos transfronterizos y que también en un futuro pues nos veamos envuelto en un Valran gracias a todo ello acabaremos pumpeando pero no solo porque Bitcoin acabe llegando a los 75.000 dólares ya que eso de cierta forma no es un factor importante para esta criptomoneda así que chicos esta sería la noticia la cual os quería traer para el día de hoy como lo han estado celebrando y como públicamente Brad Garden que os ha estado riendo de todas las personas que decían que no lo iban a lograr que lógicamente las criptomonedas podían llegar incluso a su final en el caso de que ganase Kamala Harris algo que de cierta forma veía inviable pero sí que es cierto que podía llegar a haber sido pues un punto negativo en lo que venía siendo el crecimiento de este propio criptoactivo aunque a momento de ahora ya se ha visto que ha salido a la contra nos ha salido bien a nosotros y ahora nos tocará seguir viendo si nuestras wallets siguen en verde siguen creciendo y hasta donde puede llegar a crecer este maravilloso criptoactivo así que chicos hasta aquí sería el vídeo el cual os quería traer para el día de hoy espero que os haya gustado y recordaros que aquí en el canal de Z Trading todos y cada uno de los días os voy a estar trayendo nuevo contenido en donde vamos a hablar acerca de Shiba Inu de Cardano de XRP de Luna y de una infinidad de proyectos criptográficos más un saludo y nos vemos mañana a la misma hora ¡Gracias!